La que está lista también es nuestra corresponsal, Madelén García. Madel, quiero asegurarme de que puedas oírme. Hola, sí, te escucho, Marcela. Adelante, mi amor, con el reporte. ¿Cómo te va? Chévere. Bueno, la gran pregunta de todo esto, completando lo que dice el analista, es por qué la oposición de la ultraderecha, la oposición radical, no fue ayer a la sala de la necesidad de la democracia. Bueno, la democracia, bueno, la democracia, la democracia, nos llevaron las actas que ellos dicen, cuando regaló, que tienen la verdad en sus manos. Esa es la gran pregunta y esa fue la noticia en el día de ayer. Y la respuesta del resto de los candidatos opositores, que son la oposición democrática, que fueron citados y que reconocieron la sala electoral como la única instancia para dirimir esta controversia, dijeron, bueno, es que no la tienen. La verdad es que no la tienen. La verdad es que hay una gran estafa detrás de todo esto. De hecho, José Brito, que es uno de los candidatos de la oposición, mostró un acta de una mesa que ellos publicaron y comparó con su acta. Es decir, esa acta de José Brito con la misma acta que ellos publicaron no coincide, no coincide en el acta, que es como la cédula de identidad de esa acta, no coincide en la firma, no coincide en la totalización y por lo tanto hay irregularidades. Y como hay irregularidades, lo que está diciendo la sala electoral, tráiganme todo lo que tienen en sus manos para empezar el peritaje, comparar y ver lo que sucedió el 28 de julio. Entonces la gran pregunta es cómo esta persona, y cómo es posible que este, el que ha gritado fraude, no haya acudido a la gran sala electoral para que dirima esta controversia. Ellos insisten que es el poder electoral. El poder electoral cerró el proceso, Marcela. ¿Cuándo lo cerró? Cuando totalizó los votos, cuando proclamó al presidente Nicolás Maduro, y ya para él ese proceso está cerrado. Es decir, ellos lo organizaron, ellos hicieron seguimiento al proceso, hicieron el cierre del proceso, pero en medio de todo ese cuento surge otro elemento y otra situación que se presentó, y es un intento de golpe de Estado. Y esto también entra dentro de esta investigación, porque la sala, porque el poder electoral ha denunciado que fue víctima del ciberataque, que esto hizo que se ralentizara la transmisión de datos, pero que el sistema es tan robusto que pudieron ellos lograr totalizar. Ellos saben muy bien que no pueden, o que los pasos que vienen, o que siguen, o que no decidieron esta situación, es ahí en la sala electoral, pero quedaron al desnudo y al descubierto. Esta es la verdad. ¿Qué va a suceder a partir del día de hoy? Que continúa el desarrollo de la agenda y de las situaciones de los demás partidos políticos de oposición y también de los candidatos. En el día de mañana corresponde el turno al presidente Nicolás Maduro y al gran pueblo patriótico que tienen todas las actas que están allí. Ahora, ellos derramaron una prueba. ¿Y cuál es esa prueba? La prueba en la creación de esa página web, en donde ellos publicaron esas supuestas actas originales, que ya hay algunos informáticos que han ingresado y han conseguido ya cosas interesantes. Por ejemplo, el tiempo en que ellos duraron para subir esa acta no les da bastante. Lo segundo, la metadata está modificada, lo que quiere decir que hay unas escalas de grises y que hay una serie de cosas que dan indicios de que fue manipulada esa acta. Para poder hacer eso, tuvieron que utilizar otras actas de otros procesos electorales, tenerlas en otras partes y organizar el archivo para subirlas cuando ellos ya sabían que iba a ocurrir ese ciberataque, que estuvo acompañado además de esas acciones violentas de calle, de lo que el presidente llama y resume un golpe cibernético, fascista y criminal. Y a partir de ese momento comenzaron a seguir y hacerle cacería de brujas a los chavistas. Hay líderes y lideresas sociales que fueron amenazados de muerte y muchos de ellos asesinados, quemaron hospitales, quemaron ambulatorios, farmacias. Eso es lo que se llama un proceso pacífico, se preguntaba el presidente Nicolás Maduro. En ese punto está la situación y la fase de recoger las pruebas, de recoger todo lo que sirva para comenzar el peritaje y de esta manera avanzar en el proceso y determinar lo que allí sucedió con una denuncia puntual del presidente Nicolás Maduro. Y es que existe todavía un intento de golpe de Estado. Esa ultraderecha sigue en un golpe continuado desconociendo las autoridades y tiene consecuencias legales, Marcela. Quedaron al desnudo, hay una situación todavía irregular por resolver y implantaron, inocularon la narrativa de que aquí había un supuesto fraude para justificar todo lo que está ocurriendo. Pero lo que ellos menos imaginaron era que el presidente Nicolás Maduro iba a introducir un recurso contencioso para que fuera la máxima sala electoral la que dirimiera esto. Porque en todos los países el Tribunal Supremo de Justicia, el máximo antejudicial es el que resuelve absolutamente todo. Marcela.